Ponga mucha atención porque si usted vive en la Ciudad de México, posiblemente alguna vez se topó con el llamado viudo negro. Nuestra compañera Alejandra Carvajal nos cuenta la historia de este asesino serial. Este tipo de hombres con facilidad se acercan a las mujeres. Son gente que de apariencia se ve muy amigable. Un hombre que alguna vez le podría haber invitado a salir. Gabriel Garza fue condenado en México por el asesinato de quien sería su esposa y culpado de otros dos crímenes de parejas. Un niño que vivió maltrato físico y psicológico por parte de su madre, lo que lo llevó a desarrollar cierto rencor hacia el sexo femenino. Mucho rechazo por parte de la madre, olvido. Dígate que cuando una madre olvida a sus hijos, los rechaza o no les da toda la atención que debiera, empieza a generar esta animadversión en contra de la figura femenina. Es curioso cómo de la mamá un olvido o una falta de atención genera de pronto muchísima lesión psicológica. En la edad adulta, después de nueve años de matrimonio, cobró a su primera víctima, su esposa, y posteriormente a otras dos de sus novias. La idea era enamorarlas, sacarles provecho mientras estaban en vida, conseguir un seguro y después asesinarlas para quedarse con ese dinero y sacar de ahí una ganancia que le permitiera mantener un estatus. Siempre las dio como una herramienta para tener un cierto nivel socioeconómico. La característica que tenían sus víctimas era que se trataba de mujeres vulnerables. Este sujeto se benefició con casi 5 millones 650 mil pesos entre 1991 y 1997. Este hombre tenía un modus operandi muy sutil, una forma de muerte que incluso pudiera parecer un accidente o una enfermedad. Finalmente este sujeto huyó a España, pero fue extraditado y aquí le dieron 40 años de prisión por tan solo uno de sus crímenes. Hoy paga su condena en un reclusorio de la Ciudad de México, un caso que deja huellas imborrables. Yo soy Alejandra Carvajal, al extremo.